Para que no haya desigualdad en el mundo. Una veintena de mujeres de la Asociación Amefa de Albolote ha participado en una lectura en la Biblioteca de Albolote con motivo de la celebración de la Semana del Libro. En esta edición se ha elegido el libro Nerea, Martina y el latido de las mariposas, una dramática historia reciente de violencia de género que tiene como objetivo trabajar en la igualdad, el respeto y la educación en valores, en los centros escolares y también en las bibliotecas. Para la concejala de Cultura, María Eugenia Rodríguez Bailón, es una satisfacción poder difundir un libro y un proyecto que busca el respeto y la igualdad y que ya es conocido en la biblioteca y en todos los centros educativos, especialmente en el Ave María, que ha obtenido un reconocimiento por difundir la historia en la comunidad educativa de Albolote. Es una satisfacción para mí como concejala el tener esta asociación y a estas mujeres en Albolote que nos ayudan y sobre todo a lo que siempre digo que es más importante a educar en valores. Itziar Prats, madre de Nerea y Martina, protagonistas del libro de seis y dos años respectivamente, perdió el 25 de septiembre de 2018 a sus hijas, víctimas del odio de su ex marido y padre de las mismas. El libro ha sido escrito por la propia madre de las niñas y por las profesoras Dori Fernández, Raquel Junta y Mónica Gil, que incluye además las ilustraciones de la dibujante Mariví García. La presidenta de AAMEFA, María del Mar Sánchez, ha confirmado que el proyecto El latido de las maniposas y este libro en particular va destinado a los colegios y a todo su alumnado para su educación en igualdad. Lo importante es que este libro está hecho de educación en valores, que este libro no se hace con finas comerciales, para nada, entonces tampoco veíamos mucho el sentido, porque la feria del libro muchas veces se hace también para difundirlo, pero también con unos finas comerciales de venta, y entonces como este libro es imposible venderlo, es sin ánimo de lucro, la única manera de conseguirlo es que nos lo regalen, como ha hecho la propia ICIARPRA, a todos los centros educativos de Albolote, y eso pues en todos se están implicando, es verdad que se ha reconocido al AVE María, pero están implicados todos los centros educativos con este proyecto. En el acto de la bibliotecaria de Albolote, Gabriela Izquierdo leyó el libro que no está disponible para su venta, sino que se distribuye en los centros educativos y bibliotecas de toda España para su difusión y estudio en materia de igualdad.